Con las manos en el aire, usted es gente que está en la casa, me apaña en 3, 2, 1, tiempo Estas son las vivencias que la calle me ha entregado, y todas las penas que yo me he tragado Sé que en las batallas últimamente no ando tan salpado, hice nuevos cálculos y tengo nuevos resultados Tienes nuevos resultados, nuevas ecuaciones con las cuales he empezado ¿Quieres coherencia? Eso es lo que yo te he demostrado, y cuando empiezas te mostraste que eso te lo habías pensado Bueno, si es normal que yo hago por placer, con un tic-tac te hago desaparecer El pinta anda sin tinta, no pega pinta, la X de tu ecuación es sin resolver Tic-tac de tic-tac, de tic-tac toe, XXX gana el mejor de los mejores Entiendes, tú eres de los roedores, los que viven bajo tierra y saludan a los campeones Y eso es lo que más te cuesta, el mejor de los mejores asunto a tu propuesta El mejor de los mejores no lo presume, el mejor de los mejores solo lo demuestra El mejor lo demuestra, yo doy las muestras de que mi estilo te secuestra ¿Cómo tú la viste en esta? Yo con una rima y una línea Entiendes que con dos solo armo la fiesta Bueno, si es normal, estoy inteligente, hoy día yo secuestro y secuestro toda tu mente Al final de todo eso no sirve para nada, yo secuestraré tu mente pa' tenerla disecada La vas a tener disecada, pero valen millones, la tuya fresca vale nada ¿Entiendes? Vuelves a donde tengo, lo hace, no puedes dominar como yo, no en esta base En verdad, mi mente fresca no hace nada, pero son mis ideas las que te dejan callada Así que espera, afuera camarada, que la pera es tu problema, por eso es que te quemabas ¿Qué problema? Supuesto, aprendete esto, callada o callado, yo te ganaría los dos textos Volvimos a lo mismo, volvimos movimiento, ¿querés que ponga un frote que te rape más grotesco? Que te rape más grotesco, tengo los textos por eso los demuestro Y por supuesto, es normal que yo te tengo desprecio, tú tienes valor, pero el rap no tiene precio El rap no tiene precio, pero gano con él y lo vi, así mira como toma la técnica del mic Es cierto, Big Tamina lo ve así, pero esos flotos saben que lo aprendiste de mí Bien, pues hermano, fuerte aplauso compañero para esta batalla entre Dego y Big Tamina Ok, se nos viene la decisión del jurado Silencio, se nos viene la decisión del jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva Dego, hermano, fuerte aplauso